Ay amigo, me hundí en la desgracia La mujer que amo con otro se fue Ay amigo, está grave la cosa No puedo creerlo, ya no va a volver Ay amigo, agarre el mariachi Que toque la misma y la que se fue Te comprendo, yo estuve en las mismas Mucho le he llorado y ahora ya pasé Por favor le pido, acompáñeme un rato Quiero desahogarme, comprendame usted Me enrede en sus brazos, decía que me amaba De tanta belleza yo me enamoré Ay amigo, cuento mi historia Me pasó lo mismo, igual así fue Tal vez no me crea, pero esa hermosura Se fue con otro hombre y ese hombre fue usted No se vete amigo, vamos a olvidarla Que vengan mujeres y tal vez si vino Ella no merece que estemos sufriendo Vamos a brindar por un mismo destino Y ánimo Martín Solís No se vete amigo, vamos a olvidarla Que vengan mujeres y tal vez si vino Ella no merece que estemos sufriendo Vamos a brindar por un mismo destino ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.